¿Qué pasa con el huracán Dora? La huracán Dora es catalogada como rápida, lo que podría provocar que para este fin de semana las costas sudcalifornianas sufran algunos nublados y lluvias en la península. El huracán Dora presenta rachas de vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Está dentro de la categoría número uno. El pronóstico es de que siga aumentando porque ahorita se encuentra en un ambiente favorable para los ciclones tropicales. Es decir, tiene una temperatura superficial el mar bastante cálida y las condiciones atmosféricas son de bastante humedad y también inestabilidad. La información proporcionada por parte del servicio meteorológico no pronostica que el huracán Dora toque tierra, pero sí que pase cerca de las costas de Baja California Sur. Así que durante los días viernes y sábado se espera que la ciudad presente algunas lluvias y nublados considerables. Este huracán no se pronostica que entre a tierra en ningún lugar de nuestro país, pero más o menos para el viernes y sábado sí se va a acercar un poco a Baja California Sur. Entonces podríamos tener algunos nublados y lluvias, pero todavía es un poco prematuro ver qué es lo que va a pasar en Baja California Sur. Más bien hay que darle seguimiento y ver cómo se organiza este huracán, hacia dónde se dirige. En cuanto a las lluvias que se presentaron el día de ayer en la ciudad, asegura la encargada, no se debe al fenómeno Dora, sino a una baja presión que se ha presentado en la parte noroeste del país. Además de que afirma que por lo regular es la parte sur del estado la que regularmente presenta lluvias como las de ayer y pocas veces el centro de la ciudad alcanza a presenciar, derivado de la brisa que el mismo malecón contiene. El huracán todavía está muy lejos, de hecho y ayer estuvo más o menos a 1800 kilómetros de Los Cabos. Las lluvias que tuvimos ayer y los nublados de los días anteriores obedecen a una baja presión que hemos tenido en el noroeste del país, en los cuales se han presentado nubosidad en lo que es la boca del golfo, también en Sinaloa y también en la región de Los Cabos y el municipio de La Paz. Han sido lluvias muy localizadas y lluvias más bien escasas o ligeras. Las recomendaciones para los próximos días es estar en constante monitoreo de los medios de comunicación, para revisar en qué condiciones avanza el huracán, que al parecer podría intensificar su fuerza, derivado de la temperatura superficial del mar, que es bastante cálida, y las condiciones atmosféricas de humedad que actualmente se están presentando. Con imágenes de Antonio Cervantes, Sara Cuevas, Meganoticias. Y como le comentaba hace un momento, bueno, la Dirección de Protección Civil hace algunas recomendaciones, la Dirección de Protección Civil Municipal hace algunas recomendaciones en las que usted, como habitante de una casa, puede realizar en su inmueble o también a usted como conductor de algún vehículo. Este es el reporte con nuestra compañera Diana Cuevas. La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de La Paz ha emitido una serie de recomendaciones para la población en caso de lluvia abundante por las próximas tormentas que pudieran afectar al municipio con la intención de evitar accidentes y daños en viviendas. Lo más importante, señaló el Director de Protección Civil Municipal, Eduardo Bautista Palacios, es hacer una revisión de las salidas de agua de la vivienda en techos y patios, asegurándose de que estén despejadas. Primero, pensar en que debemos de tener limpia nuestra azotea, ¿para qué? Para que en su momento dado la acumulación de basura no provoque charcos en el techo y provoque goteras. Otro asunto es que también tener la libertad, que esté libre el desahogo de ese mismo techo, que no contenga basura. Bautista Palacios agregó que es deber de los ciudadanos mantener limpias sus casas, no sólo para dar una buena imagen, sino para prevenir cualquier tipo de enfermedades. Señaló a los conductores de vehículos evitar accidentes de tránsito al circular por las calles con precaución. Que cuando vean un charco en la calle, que midan su aceleración del carro, del vehículo, porque a veces nos divertimos mucho mojando a los demás, pero recuerden que esto puede provocar un accidente, porque la persona que no está esperando que se le venga algo encima, su reflejo va a ser tratar de evitarlo. Recomendó a la gente que vive en los arroyos o en las orillas de los arroyos, buscar albergues seguros para evitar las inundaciones. Por último, Bautista Palacios agregó que se debe cuidar que los recipientes no acumulen agua, pues colaborarían a la proliferación del mosquito aéreo aegypti causante del dengue. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.